La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, hizo un llamado al gobierno para que pare la construcción de la nueva terminal de autobuses que se levante en el kilómetro 14 de la carretera Duarte en la entrada de los Alcarrisos. Hasta tanto, se aclare cuál será la participación que tendrá el sector transporte cuando se apuesta en operación la mega obra. Un fracaso. Esa terminal, ese no es el sitio para la terminal. Yo le propuse a obra pública, le propuse al gobierno que la terminal fuera en el kilómetro 22. El presidente de CONATRA, Antonio Marte, alegó que no está en contra de la construcción, lo que sí pide que sea levantada en otros terrenos para que no se genere caos entre los autobuses que viajan hacia el Cibao. No estoy en contra de la terminal. Estamos a favor de la construcción de la terminal, pero en un sitio que sea adecuado para el pasajero. Cuando usted viene del Cibao, desde las 5 de la mañana, ya aquí en el kilómetro 18, para entrar nueve, usted se encuentra con un tapón de par de monio, que dura tres horas para llegar a nueve. Y no es posible que usted me meta una terminal en la cabeza urbana, en el arcarriso. Cuando se junten todos esos autobuses de toda esa grande compañía, que nos juntemos todos ahí, la capital por la región del Cibao, nadie la va a visitar. El empresario del transporte advirtió que esa entidad se mantendrá en pie de lucha hasta que sea paralizada dicha obra. Esther Sánchez les informó. Gracias. 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 Gracias.